Hoy va a ser un partido pues cada jugada nos íbamos a jugar la instancia en esa prisa. Yo creo que en esta institución siempre, si no se llega a una final pues siempre ya saben lo que pasa y yo creo que eso nos jugábamos, nos jugábamos la instancia aquí, nos jugábamos nuestro futuro y bueno como tal lo afrontamos así, yo creo que hoy quiero rescatar el gran trabajo porque hoy fue un equipo hacendoso que hizo las cosas, que trabajó, que luchó y que no dio una bola por perdida, más allá de los goles y de momento que está pasando el grupo yo creo que yo quiero rescatar eso, que hemos sido un equipo arrollador cuando tiene que serlo y también hemos sabido ganar poniendo la pelota en el juego y tratando de hacer nuestras combinaciones así que hoy fue un partido muy intenso, aprovechamos pues esa jugada que mi persona le quedó ahí pero si no yo creo que el equipo estaba bien, a no ser un error allá en el gol de Ortiz pero yo creo que más allá estaba controlado el partido. Hábleme de ese gol, David, en el momento que usted toca el balón, ¿sabe lo que va a hacer verdad? ¿Y a dónde la va a poner? Bueno no, aparte la mitad del gol es de Colindres porque me lleva la marca, hoy se lo dije la verdad que hoy hizo un gran trabajo, fue una pieza fundamental para nosotros pero yo creo que el gol lo mete el equipo, yo creo que nosotros como delanteros tenemos que tener claro que en cualquier momento va a quedar una bola que hay que definir y que hay que estar con la mente fría para decidir mejor, así que a Dios la gloria y la honra por este día. Oye Gaby, pero usted se da muy bien los clásicos, una muy buena cantidad de goles en ese tipo de partidos. Bueno, ya lo dije, a Dios la gloria y la honra porque él es el que yo, es el que vive en mí ahora y él actúa por mí, así que le agradezco, pero todavía queda mucho, no solo gano yo, gano el equipo soy un jugador prosa prisa, siempre lo he dicho y falta lo más bonito, pero lo más duro pero también lo más bonito, así que estamos bien y vamos. ¿Deiber, qué piensa Elidiano? No, ya tenemos la semana para hablar de eso. Deiber, el partido y los dos partidos al final de cuentas no vimos esa prisa que usualmente habíamos durante el resto del campeonato donde era vasallador, muchas veces, esa prisa fue más que el culador y cuando la tuvo la puso adentro. Sí, sí, el partido cambió desde que nosotros metimos un gol allá en Tibás, se sabía que desde el primer minuto ellos iban a agarrar la bola a los centrales y la iban a tirar.